Este es el último son, el último, el último, el último, ya para retirarnos esta madrugada del domingo, 12 de febrero del 2020. El inmigrante es el nombre de este mozo con que escuchamos. ¿Cuántos somos inmigrantes en este país? ¿Cuántos enviamos a este país en busca de oportunidades? La verdad es cumplir los sueños. Así que después de ser son, puede ser claramente hecho para todos nosotros, los inmigrantes. Saludos para todos los amigos de San Mateo y Tatán, los de San Rafael de la Independencia, que también hoy el patrón se sabe mantenerles largos. San Mateo y Tatán, San Miguel Acatán, San Rafael de la Independencia. San Pablo y Tatán, San Juan y Tatán, muchas gracias. Santa Eulalia, la melodía que lleva por nombre, despedida del inmigrante. ¡Muchísimas gracias y feliz, feliz rezo por el pasado! San Mateo y Tatán, muchas gracias. San Mateo y Tatán, muchas gracias. San Mateo y Tatán, muchas gracias. Y arriba, arriba la mujer huehuepeca. La mujer cantobal, mujer trabajadora. gracias amigos por acompañarnos esta hermosa noche feliz feliz despedida del migrante despedida del migrante despedida del migrante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!